Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. La Fundación Gold, no sé si quizás todos los conocen, pero si no, es una fundación alemana, vinculada al Partido Verde Alemán, desde la pausa dramática, vinculada al Partido Verde Alemán. Y hemos venido trabajando el tema de las industrias extractivas desde hace más o menos tres años. Y empezamos a explorar, a estabilizar nuestras exploraciones en el tema. Una vía se fue por una parte jurídica, la parte legal, los amparos, una reforma a la ley de amparos, se permitió a los amparos colectivos. Y empezamos por ahí una ruta de las organizaciones a explorar hasta dónde nos daba ese instrumento para la defensa de los territorios. Y bueno, otra parte ha sido el conocer más qué significan las industrias extractivas, la minería, el frágil. Y empezamos a informarnos de saber más de amor, a conectarnos un poco más también con las comunidades, las poblaciones afectadas. Empezamos también a mirar a hombres y mujeres, porque se miraba la energía, se miraba el territorio, pero no se diferenciaban hombres y mujeres y los impactos que unas y otras tenían. Y un coca y cinco que están en la gente que nos acompañaron, o nos han acompañado en esta mirada. Y así hemos venido como aprendiendo y tratando de entender cómo este esquema, este modelo extractivo incide tanto en las comunidades como en todo el entorno, no solo, por supuesto, en lo social, en el individuo social, en los recursos naturales, en estos comunes, en cómo se van, y no vemos que haya un bienestar, y así que de ahí no ha sido una elevación en calidad de vida. O que los estándares con que se identifica la debida, bienestar, tienen distintos significados en todo el plato. El desarrollo tiene distintos significados para las personas, para las comunidades. Y en fin, de todo este andar, también nos hemos visto en la idea de conocer más, de tener más datos duros. Y ahí dicen, bueno, sí, la intuición nos lleva a pensar y ya vemos ahí cómo desaparecen ceros, cómo se mueren los animales que toman esa agua, pero de qué realmente está pasando. Y entonces, parte del querer saber y el querer saber más, empezamos a popular, a producir la minería, el quebrado el mundial y el cambio climático, la minería y la energía, y ahora estamos con la minería. Y entonces ahí, en estas ganas de saber, nos encontramos con el barrio llano, que desde el 2013, por ahí, nos empezó a enseñar sus mapas, y la importancia, nos quería convencer de la importancia de la información que ha referenciado, y por qué era muy relevante que nos acercáramos y conociéramos. Y bueno, pues sí nos convenció, nos convenció de que era importante esa información, de que era importante que estuviera accesible para todo el mundo, y entonces nos empezamos también, ya en Juan Manuel, nos empezamos a enterar de cómo costaba, no solo trabajo, sino dinero, acceder a esa información, que no era gratuita, que estaba impuesta a lo mejor que usó, tanto las investigaciones del potencial minero y demás. Entonces, bueno, el año pasado, justamente al final del año pasado, un poco para matar las ansias de Manuel, que estaba muy paciente, que iban a hacer matías, entonces tenía que prepararse el agua, entonces está bien, vamos a ocupar, en saber dónde con el agua. No estuvimos pensando en qué con el agua, y por supuesto, mucha de nuestra información, lo de la información a la que nos acercamos, tiene que ver con la información oficial, con la información disponible, oficialmente nos dicen, hay concesiones de agua, hay los derechos de agua, para quién están y demás, y esa información de repente está ahí, y no la analizamos, y no vemos, y no vamos haciendo, no nos damos cuenta cómo una misma compañía se desdobla en distintas, y entonces tiene acceso a distintas posiciones de agua, pero es la misma compañía, en fin, entonces un poco así, platicando con Manuel, llegamos a esto, y entonces esta investigación, que se llamó la caracterización de los aprovechamientos de agua de la Iglesia de la Minera en México, y se trataba de eso, de analizar la información, de acopiar la información, y ahí Manuel va a dar el detalle de cómo es que se metió a analizar esto, pero el contexto es así, que la información pública del sector minero es prácticamente inexistente, es accesible, hasta muy, con la reforma, a la reforma financiera, y esto se pudo acceder a los datos del catastro minero con una petición que se estuvo haciendo en distintas instancias, y bueno, finalmente los que no hayan disponibles, antes se tenía que pagar 7 millones de pesos para poder acceder a eso, que son realmente una comunidad más volvía, organizaciones, pues tampoco se podía fácilmente acceder, que realmente se me ocurrió en el trabajo, estar ahí insistiendo que se pudiera hacer accesible, y así, bueno, la información también en los estudios de geoquímica, de segmentos de arroyo, pues tampoco es que estar disponible, no venderlo, con 17 millones de pesos, entonces, obvio, eso solo las empresas están en posición de recontrar esa información, y de saber entonces dónde está el potencial minero a nuestro país, mientras las comunidades muchas veces no saben sobre dónde, sobre qué están parados, ¿no? Entonces, decidimos que está bien, que Carto Crítica era reindicada para entrar a esto, Manuel ya no es nada más, Carto Crítica, que es un proyecto impulsado por Manuel, es, busca sobre todo la transparencia y el acceso a la información pública, el acercamiento a la tecnología geoespacial, el análisis cartográfico crítico para la defensa del territorio, esa es nuestra situación de ser, y por eso nos interesa, por supuesto, ahí consigamos la situación de Carto Crítica, de que se conozca más y se utilice, y en un momento dado, ustedes dicen, sería bueno tener toda esta otra información, pues a los conocidos y papás que emprendemos juntos toda la información en nuestra información. Y bueno, Manuel estudió comunicación, centrada a su formación inicial es comunicación y luego antropología social y luego se especializó en la investigación de la biodiversidad y en la detección de sistemas de relación geográfica y en fin, y por esa vía se ha llegado a su Carto Crítica. Bueno, seguramente les llegó a todos una invitación para como una especie de taller de cómo acceder a la información, pero me gustaría empezar por unos pasos antes que meterme a lo que ya está en la página. Toda la información que ahorita, bueno, o mucho de lo que les voy a hablar de la minería y demás y del agua, todo está disponible en la página y la página es cartocrítica.org y entonces más que venir a narrarles lo que ustedes pueden leer ahí y repetírselos, prefiero contarlas un poco qué hay detrás y cuál es la calidad de los datos que nos permiten acceder a este tipo de información o qué tanto podemos confiar en esto y ¿por qué hablo con tantos como asegúnes y demás? Básicamente por una palabra que está aquí que es opacidad. El contexto en el que estamos en México es sobre todo en el sector minero, en el sector extractivo, hidrocarburos, minería y todo lo que implique asignación o concesión de recursos como el caso del agua, pues estamos en la opacidad total. Entonces para poder hablar de agua y minería o industrias extractivas primero me quiero clavar en el tema de agua antes que entrar a las industrias y entonces bueno, por aquí decía en cada rincón del país se extrae agua ya sea de pozos, manantiales, ríos, lagunas. En el 2014 que son los datos actualizados a diciembre del 2014 en el país por cada segundo se extrajeron 3 millones de litros de agua cada segundo y cabe aquí hacerse la pregunta ¿cuánta de esta agua ha sido concesionada para industrias extractivas? ¿a qué empresas? ¿en dónde? ¿cómo lo podemos saber? Bueno, aquí vale cuando decimos 3 millones de litros de agua por segundo vale la pena tener un poco de referente y por ejemplo para cubrir el derecho humano al agua y si esto lo prorrateáramos por día y me están diciendo que me mueva si contáramos en un día cuánta agua se extrae en un día en tan solo una hora bastaría para satisfacer el derecho humano al agua o sea con el agua que se extrae a lo largo de todo un día con tan solo una hora bastaría para satisfacer el derecho humano al agua de toda la población de México el resto de las 23 horas digamos el resto del volumen de agua que se extrae en un día es para dar servicio a agroindustrias a la industria y servicios comercio etcétera pero entonces hay que entender y de ahí la importancia de dónde estamos usando toda esta agua y bueno lo que les decía para poder hablar de minería y agua tenemos que entender las industrias extractivas y el agua entonces vamos a hablar de opacidad en dos tiempos la opacidad sobre los usos del agua que es el registro público de derechos de agua o reda y la opacidad del sector extractivo esto nos podrá llevar a agua y extractivas en dónde estamos bueno y les platico un poco sobre qué es este registro público de derechos de agua seguramente algunos lo conocerán otros no y entonces bueno brevemente es un como su nombre lo dice un registro público que maneja la con agua donde están aquí almacenados bueno está el registro de las concesiones y permisos que se han otorgado tanto para el aprovechamiento de agua y para los permisos de descarga de aguas residuales y hay también ahí los permisos para la extracción de material de lecho de los ríos y la concesión de zonas federales entonces bueno este es el lugar donde tenemos que asomarnos si queremos conocer la información sobre el agua y primero les cuento un poco sobre este registro el reda tiene casi medio millón de títulos de aprovechamiento de aguas nacionales y este medio millón de títulos de aprovechamiento y amparan el uso de 87 mil 386 millones de metros cúbicos por año de estos el 71% son de agua subterránea y el 29% son de agua superficial ojo con estos datos agua superficial y agua subterránea no tenemos dos aguas no existen dos aguas existe solo el agua dentro de un ciclo y con flujos sin embargo a la autoridad en este caso a la CONAGUA le encanta distinguir como si existieran dos aguas superficial y subterránea cuando no es así no existen dos aguas hay un sistema y hay un flujo pero bueno estos son los datos así están todos los tenemos que conocer ahora ¿cómo se usa el agua? el agua estos son el cómo la clasifica los permisos de aprovechamiento con agua los clasifica en cinco grandes grupos que es el agropecuario el público el uso para industria autoabastecida la generación de energía eléctrica y la hidroeléctrica la hidroeléctrica está separada de la generación de energía eléctrica porque nuevamente para CONAGUA aparentemente es un uso no consuntivo ¿qué quiere decir esto? que según la CONAGUA nuevamente esta agua de una hidroeléctrica no se usa porque es un agua que va a pasar lo cual tiene bastantes falsedades elimina aproximadamente el 20% del agua almacenada en un vaso de la presa más todos los sedimentos que detiene los gases que genera todos los impactos que puede tener una presa pero en concreto para CONAGUA este es un uso no consuntivo estos son bueno aquí una pequeña acercamiento toda esa información la pueden consultar insisto en la página pero cada puntito es un permiso de aprovechamiento de agua esa es más o menos la densidad de puntitos y podemos ver que tienen distintos usos agropecuario energía eléctrica industria uso público en fin digo la densidad de puntitos insisto medio millón de aprovechamientos en todo el país y de cada aprovechamiento quizá aquí está muy pequeñito pero cada puntito podemos saber el nombre del titular el número de título el volumen extraído bueno el volumen concesionado ahí es un poco incorrecto ahorita les cuento por qué el tipo de uso la fuente si es un pozo si es superficial si viene de un río de una presa de una laguna la profundidad del pozo en casa que sea pozo y la ubicación o sea estos algunos datos más pero estos son los datos generales que conocemos sobre cada aprovechamiento de agua y vamos acercando lo que aquí me interesa que es la calidad de los datos más que el dato en sí mismo vamos a ver la calidad de los datos y tenemos bueno las categorías de tipo de uso ocupado donde bueno nos dice que ofrecian los 87 mil millones de medios cúbicos anuales distribuidos en agropecuario y en energía hidroeléctrica en estas cantidades y hasta ahí bueno decimos ok el uso agropecuario tiene más o menos el 70% del agua si quitamos la hidroeléctrica para todos estos cálculos normalmente se saca de este volumen la hidroeléctrica entonces el 70% del aprovechamiento agrícola es para uso agropecuario pero más que como les decía más que ahorita meternos estos datos de volumen que quizá nos dicen no nos dicen mucho veamos qué es lo que sabemos de lo que sabemos o qué es lo que sabemos de lo que no sabemos la información anterior corresponde únicamente al 92% de los títulos ya que el 8% de los aprovechamientos sabes para la grabación muy bien ok como les decía la información anterior de volumen utilizado anualmente corresponde únicamente al 92% de los títulos ya que el 8% de los aprovechamientos que no son pocos son 40 mil títulos y viene sin información este es el registro público de derechos de agua entonces con información en ceros hay 887 títulos sin información hay prácticamente 40 mil y de los que sí tenemos datos son 457 mil empezamos entonces a acercarnos a qué tipo a cómo viene esta información estos datos qué problemáticas tiene el red ya se los platiqué un poquito qué era pero ahora vamos a ver qué problemáticas tiene y esta es la información con la que contamos nosotros y con las que cuentan los tomadores de decisión para generar las políticas públicas en materia de agua primer problemática registros desactualizados los usos del agua pueden quedar obsoletos aquí estamos hablando de bueno el titular llega y registra un tipo de uso o un supuesto tipo de uso pero si la autoridad del agua la CONAGUA no es diligente en su monitoreo y al mismo tiempo el titular de la concesión es negligente en modificar o en actualizar el tipo de uso registrado pues puede quedar desactualizado por ejemplo qué pasa en una ciudad donde hay un crecimiento de la mancha urbana y en el exterior bueno y al exterior de la ciudad donde antes había aprovechamientos de uso agrícola llegan los vivienderos llega Infonavit llega Casas Geo ocupan estas tierras que antes eran agrícolas y estos pozos o estos aprovechamientos de agua que tenían uso agrícola lo mantienen pasan los años y lo mantienen el uso agrícola no es menor el uso agrícola significa que no se pagan derechos de agua y la tarifa eléctrica que es lo más costoso de la extracción de agua está subsidiada ¿qué pasa? por ejemplo aquí tenemos una imagen es exactamente la misma zona en el 2005 cada uno de estos son un pocito un permiso de aprovechamiento de uso agrícola y en la misma escena en el 2015 donde ahora ya hay un desarrollo habitacional y exactamente los mismos aprovechamientos los mismos puntitos siguen estando con un supuesto uso agrícola esto no pasa en uno o en dos zonas esto en total 1664 millones de metros cúbicos anuales se extraen bajo un supuesto uso agrícola dentro de zonas urbanas esto quiere decir que 3 de cada 10 litros el 30% del agua que se extrae al interior de zonas urbanas están clasificados como de supuesto uso agrícola y a nivel nacional del agua en total del país que se extrae con supuestos fines agrícolas el 6% es ocupado dentro de zonas urbanas entonces bueno aquí nos da una idea del tamaño de lo desactualizado que hasta ahí este es solo un ejemplo el uso agropecuario dentro de zonas urbanas pero vamos a otros temas por ejemplo sin medidor ni verificación del medio millón de títulos de aprovechamiento de agua registrados el 97% no tienen medidor y esto según los datos de la Conagua ojo y el 93% no han sido verificados aquí es importante no estamos hablando del medidor que está en su casa en la casa sino de los titulares de una concesión de agua que ampara un mayor volumen el medidor que tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México en nuestra casa corresponde al sistema de aguas de la Ciudad de México ellos son los titulares de los que estamos hablando ellos tienen o varias concesiones dependiendo de donde extraigan o donde reciben el agua de esos medidores es de los que estamos hablando de los que ocupan grandes volúmenes de agua y que entonces la toma del municipio del sistema de aguas municipal no les sea suficiente entonces tienen que tener una concesión pues de esos el 97% no tienen medidor y el 93% no han sido verificados faltaría aquí preguntarse bueno de los que sí han sido verificados ¿cuándo? ¿hace cuánto tiempo? y quizá fue una verificación hace 10 años ¿qué más problemáticas tenemos con el REPDA? bueno mala georreferenciación cada en este mapita que tenemos aquí todos estos bueno todos los montones puntitos rojos en Argelia en Madrid en Canadá en las Galápagos en Estados Unidos son la ubicación que tiene con agua del 6% del 7.3% 4.711 títulos están perfectamente mal georreferenciados digo de estos tenemos certeza de que no estamos extrayendo agua en Argelia para traerla pero por supuesto este error no solo es bueno aquí son los errores obvios pero por ejemplo un permiso de aprovechamiento que estén que realmente estén en Chiapas pues igual está ubicado dentro del territorio nacional pero en Sonora o en cualquier otro lugar aquí simplemente es un corte de los que definitivamente están mal georreferenciados y como les decía esto no es un tema menor es el 7.3% del volumen extraído anualmente lo que no sabemos dónde se extrae o sea cómo podemos tomar buenas decisiones del uso del agua si esta es la información con la que contamos ¿qué significa esta cantidad de volumen? bueno pues aquí pongo un símil con esa cantidad de agua 174 millones de personas podrían abastecer su derecho humano al agua esto es 100 litros por persona por día y ok ya hablamos del REPDA ahora el REPDA ni siquiera se puede acceder de manera sencilla el REPDA está disponible en la página de Conagua en una interfase que les permite al público en general consultarlo a cada uno de los 500.000 registros uno por uno y no es descargable no está en formatos abiertos no cumple con los estándares y con la norma de datos abiertos del país esta información o sea si bien es pública pues en realidad no la podemos acceder más que de uno por uno entonces dicho todo lo anterior sobre el REPDA ahora sí esa es la información con la que contamos para podernos asomar al tema de agua y un dato que ahorita no había mencionado bueno les había mencionado hace ratito cuando dije que volumen extraído era una palabra incorrecta porque tiene que hablar de volumen concesionado ¿cuál es la diferencia? lo único que podemos conocer nosotros es el volumen concesionado es decir la cantidad que el título de concesión le ampara a la empresa o al titular pero no así el volumen extraído que puede y es distinto recordamos que ni siquiera hay medidor ¿no? y pero bueno pero esto no es un tema de medidor o no se trata nuevamente de un tema de opacidad porque es un dato público el volumen concesionado pero es un dato bajo el marco actual y es un dato privado el conocer el volumen realmente extraído entonces lo único que podemos acceder a conocer insisto es el volumen concesionado en general y ahora ahora sí entrando a la minería pues bueno la minería es como seguramente todos los que estamos aquí lo sabemos una de las actividades industriales que causan un impacto tremendo sobre el entorno natural afecta agua suelo aire durante los procesos de beneficio de transformación los presos delixidiados gases etcétera y en el tema de agua pues desde luego es una industria con un consumo súper intensivo pero sobre todo hay que entender que son los impactos al agua son en tres niveles en tres dimensiones la disponibilidad que implica alto consumo y destrucción de las fuentes de agua y la calidad o contaminación es decir no sólo es el alto consumo que la minera ejerce durante sus procesos sino la destrucción de fuentes ¿no? se destruye un cerro se destruye tal región y destruye con ello las fuentes de agua y al mismo tiempo los accidentes y las propias prácticas pues la contaminación que generan hacia el resto de los mantos friáticos entonces hay que entender la contaminación por el uso el impacto de la minería en el agua en estas tres dimensiones aunque aquí sólo vamos a hablar del volumen concesionado y ok la pregunta ¿cuánta agua ocupa la minería? pues bueno este interrogante no es tan nada fácil de responder ya que por ejemplo la Secretaría de Economía encargada del otorgamiento de la regulación del sector minero y el Servicio Geológico Mexicano pues no reportan información de manera desagregada de nada no sabemos actualmente bueno sólo presenta información agregada a nivel estatal y presenta reportes por estado donde la palabra agua dejen ustedes algo más complejo pero la palabra agua no se menciona y bueno aquí como nos contaba ya Dolores hace unos momentos y recordando el contexto de opacidad que hay en el sector es que la información pública desagregada en formatos abiertos del sector minero es prácticamente inexistente y como ejemplo bueno estaba el catástrofe minero que esto fue una conquista que la habíamos ganado pero ahora parece que ya la perdimos era sobre el catástrofe minero el catástrofe minero conocer la ubicación de los polígonos de las concesiones mineras tenía hasta el año pasado un costo de 7 millones de pesos digo que habíamos ganado la batalla y luego la perdimos porque en la alianza por el gobierno abierto se logró el compromiso de la Secretaría de Economía de publicar esta información cosa que hizo por espacio de tres meses y actualmente ya no se puede acceder o los estudios de geoquímica que también nos mencionaba Dolores que básicamente son los sedimentos de arroyo analizados en el laboratorio buscando cuántas partes por millón hay de distintos minerales cuántas partes por millón hay de oro de plata etcétera este es un estudio que realiza el Servicio Geológico Mexicano y vale es un estudio realizado por el gobierno pero que está a la venta y tiene un costo de 17 millones de pesos y esto es bien importante hay un acceso desigual a la información ¿cómo cambia el valor de la tierra? por ejemplo en función de si alguien conoce lo que hay ahí y alguien no lo conoce ¿quién sí lo puede conocer? pues quien pueda pagar esta cantidad que son empresarios y quien no lo puede conocer pues el resto de nosotros digo esto es un poco de contexto de donde estamos en la opacidad en el sector y bueno en estos informes que les hablaba en estos informes que se presentan a nivel estatal pues ni siquiera viene porque también hay un secreto fiscal cuántos minerales se extrae cada proyecto minero o cada empresa en cada estado no lo podemos saber y no podemos saber cuántos minerales se extrajo ni cuántas regalías que apenas es algo nuevo el 7.5% sobre las utilidades pues no tenemos acceso a esta información por el secreto fiscal entonces esta información no solo no está accesible sino que está reservada y entonces bueno y si ni siquiera podemos saber cuántos minerales extraen las minas pues mucho menos podemos saber cuánta agua ocupan o sea si lo prioritario del sector bueno lo prioritario en términos del propio sector no está disponible no está disponible pues mucho menos las externalidades como se le llama esto y bueno esto ya se los he platicado por acá me lo voy a brincar pero bueno aquí hay una pregunta importante ¿cómo podemos conocer y cuantificar el impacto socioambiental de cada proyecto minero frente a la supuesta rama económica y laboral que genera si este es el contexto de opacidad no tenemos datos ni de lo que extraen ni de lo que ocupan ni de lo que contaminan entonces ¿cómo le hacemos para cuantificar estos daños? y entonces entramos en materia de lo que del ejercicio que hicimos acá para tratar de por lo menos tener un primer panorama sobre el agua un detalle más que importante en todo esto la ley minera en el artículo 19 me parece donde delimita cuáles son los derechos que concede una concesión minera dice y además de muchas otras cosas que para las empresas bueno para el titular de la concesión toda el agua que se encuentre durante el proceso de laboreo de la mina en las excavaciones etcétera y la puede aprovechar es de ellos ¿cuánta agua? o sea haces una mina a cielo abierto haces una mina subterránea haces cualquier excavación todo el agua que ahí aparezca es tuya entonces tenemos una ley minera y en conflicto de derechos evidentemente con la ley general de aguas pero independientemente de eso tenemos a la ley minera que regula el uso del agua y para las mineras y se las concede y se las regala entonces de esa agua no tenemos ni idea y ojo entonces aquí solo vamos a hablar del agua que si podemos conocer que está dentro del red entonces la intención aquí es responder al menos con datos oficiales que ya vimos que están para llorar pero es lo que tenemos ojo que por ejemplo esta información en Guatemala queríamos hacer un estudio también de los aprovechamientos de agua no hay manera de tener esta información sistematizada no existe entonces aquí tenemos un registro muy malo muy deficiente con muchos errores pero por lo menos tenemos algo de donde partir y entonces bueno ¿cómo hacemos para entrar a esto? bueno lo que hicimos fue una búsqueda dentro de las empresas bueno dentro del red de las empresas mineras decir empresa minera pues está facilísimo vamos a buscarlas y a ver díganme 100 ¿no? y conocemos igual a 10 o a 15 empresas mineras por nombre pero hay que recordar que cada proyecto minero en la forma de operar de México normalmente tiene una razón social distinta por lo tanto si bien ubicamos que Grupo México o que First Majestic o que Goldcorp tal cosa y la realidad es que cada una de estas holdings de estos grupos mineros pues tienen un sinfín de razones sociales que pueden o no contener un nombre que conozcamos y asociado a cada proyecto y por lo tanto también a cada concesión de agua si es que lo registraron a su nombre ese es otro tema con los derechos de agua del que no hablé hace ratito que es el tráfico de derechos de agua en México no está regulado y no se actualiza hay un tráfico de derechos de agua donde el que obtuvo la concesión de agua pues la puede trasladar la puede subar a andar la puede hacer lo que sea hay un mercado de agua sobre el cual no tenemos manera de acceder a estos datos por lo tanto una empresa del sector que sea no minera pero cualquier otra y una agroindustria quien sea puede estar accediendo perdón al agua de cualquier otro titular y nunca la vamos a poder encontrar al menos no haciendo esta búsqueda dentro del REDDA el REDDA no nos reporta esto y entonces bueno decía busqué empresas mineras dentro del REDDA para ello primero confilé 2849 razones sociales distintas sobre empresas mineras y esto utilizando datos de la propia Secretaría de Economía datos de concesionarios etcétera y esto ya fue lo que finalmente crucé con el REDDA y hacer este cruce no es tan directo también nuevamente por si tiene registros de coordenadas imagínense si no tiene errores ortográficos de espacios o de artículos esto me refiero dentro del propio nombre de la razón social no es lo mismo Industrial Minera México que Industrial Minera de México SA que SADCB más todas las posibles formas errores etcétera que puedan existir pues hay que hay que estarlos adivinando entonces bueno aquí la búsqueda se hizo por aproximados y por similares y bajo esta metodología fue que encontramos 417 razones sociales de empresas mineras dentro del REDDA que a su vez fueron agrupadas en 230 grupos empresariales y esto que quiere decir bueno lo que hice aquí fue intentar hasta donde fue posible agrupar las razones sociales encontradas dentro de a qué gran grupo minero corresponden o sea de tal manera porque no es lo mismo tener atomizados los resultados donde no podemos ver realmente al grupo de capital al grupo minero que está detrás de todos esos proyectos aunque tengan distinto nombre y bueno encontramos 1036 títulos de aprovechamiento de agua a empresas mineras que en su conjunto tienen 436.643.287 metros cúbicos anuales de agua concesionados y esta agua es una cantidad suficiente para satisfacer el derecho humano al agua de 3.229.000 personas en un año tampoco no es un dato menor recordando que el impacto como ya decíamos en un principio no es sólo el agua que consumen sino las fuentes de agua que destruyen y sobre todo el agua que se contamina ahorita bueno voy a seguir un poquito con la presentación para después brincar a la página donde está este mapa de manera interactiva y ahorita lo podemos utilizar pero brevemente lo explico y ahorita en la página podemos jugar con él y lo que tenemos cada puntito es una concesión de agua dependiendo del tamaño es el bueno en la página y cada quien puede leer mucho mejor estas cantidades es el volumen concesionado es el tamaño del círculo y los colores corresponden al grupo minero podemos verlo por entidad por estado y cuánta agua está concesionada a la minería y así mismo podemos verlo por empresa y al ratito jugamos un poco pero si le picamos por ejemplo a Grupo México nos puede desplegar únicamente donde está el grupo México o si vemos por estado nos explica entonces qué empresas son las que están en cada estado pero ahorita entramos a eso y me gustaría avanzar un poquito con la presentación para tocar muy brevemente el tema de agua e hidrocarburos que sería la otra industria extractiva hay muchas más pero al menos tocar eso también y decirles por ejemplo entre Grupo México desagregado en estas razones sociales Goldcorp desagregado con estas y ArcelorMittal entre estas tres tienen la mitad casi la mitad del agua concesionada en la minería en México o sea solo tres empresas concentran la mitad del agua y lo mismo pasa que bueno si lo vemos por ubicación geográfica todas estas tablas ahorita las estoy poniendo aquí como una imagen pero en realidad dentro de la página están unas tablas dinámicas uno le puede hacer click al signito de más e ir viendo bueno e ir abriendo los datos y ok entonces les decía nuevamente la mitad del agua destinada a la minería lo encontramos en tan solo tres estados Sonora, Zacatecas y Michoacán concentran la mitad del agua concesionada a la minería bueno extraída para para concesiones mineras y tenemos entonces esto bueno cómo se ve geográficamente o la distribución espacial del agua por proyecto minero bueno aquí agrega aquí está es como un mapa que concentra los volúmenes independientemente del número de títulos lo importante no son cuántos títulos sino cuánto volumen en concreto entonces tenemos bueno los puntos más rojos son donde mayor cantidad de agua se concentra y otorgada a la minería y lo mismo podemos verlo por cuenca y aquí a nivel de cuenca cuánta agua está concesionada a la minería y podemos ver cómo se quita este mapa de color blanco las que tienen muy poquita o cero agua concesionada a la minería por cuenca hasta las que están en rojo más oscuro las que tienen el mayor volumen concesionado y por lo tanto que también no solo la concesión insisto sino todos los impactos que hay al agua un detalle muy importante es seguramente han escuchado lo hemos repetido por muchos lados el volumen la superficie del territorio nacional concesionado a la minería entonces bueno cambia año con año decimos que son entre 25 millones de hectáreas a veces 27 igual pues bueno se cancelan aparecen nuevas y en promedio es el 16% del territorio nacional lo que está concesionado a la minería digo en contraste tenemos solo el 13% dentro de áreas protegidas y el 16% a la minería pero este 16% no significa que el 84% restante esté libre de concesiones y que aún se pueda concesionar hay que ver eso un poco distinto la gran mayoría de las minas y de las concesiones no están en los valles hay excepciones incluso en minería marina pero la gran mayoría de las operaciones mineras no están en los valles en los altiplanes están en las zonas montañosas entonces la realidad es que del territorio y del territorio nacional pues sí es el 16% pero la realidad es que las zonas las cordilleras las zonas montañosas están prácticamente bueno no no en su totalidad pero altamente concesionadas y las zonas montañosas son ni más ni menos que el parte de aguas de las cuencas es decir las zonas altas de las cuencas entonces cuando estamos hablando del impacto que tiene este alto consumo destrucción de fuentes y contaminación del agua en las zonas altas de las cuencas pues significa que impactan toda la cuenca abajo y contaminando cuantas presas para uso doméstico para el abastecimiento humano para uso agrícola son las que ya están impactadas por la minería y bueno aquí están también datos por cuenca que insisto ahorita en la página los podemos ver de manera desagregada y me brinco muy brevemente como les decía al tema de hidrocarburos y agua desde luego y aquí nos vamos a topar otro tipo de sorpresas aunque el contexto es muy similar y el contexto es de opacidad en el sector en concreto toda la infraestructura de hidrocarburos en el país se considera de seguridad nacional y su funcionamiento y ubicación es conocido por empresarios y gobierno pero no por la sociedad ni por los dueños de la tierra tal parece que bueno en el discurso si uno lo lee entre líneas lo que te quieren decir es que aparentemente los dueños de la tierra y la sociedad en su conjunto somos una bola de rateros porque si nosotros conociéramos la información de la infraestructura petrolera la robaríamos ese es el temor sin embargo por otro lado los empresarios y desde luego gobierno si tienen acceso a esta información entonces bueno yo me pregunto quien hace todos los robos ¿no? abrioductos agasoductos etcétera porque para el discurso del gobierno las empresas no roban somos todos los demás pero en concreto bueno en materia de extracción de hidrocarburos tenemos en el país un poco más casi son 30 mil pozos de exploración y extracción de hidrocarburos contrario a las prácticas internacionales México tiene reservada la ubicación o sea bueno como dato público como una base de datos abierta argumentando motivos de seguridad nacional esto desde luego es ridículo ¿no? cualquiera que haya estado cerca de una región con pozos pues sabe como están los letreros ¿no? así el pozo para allá el pozo para acá y te acercas al pozo y es como un corral viejo y oxidado unas púas ahí todas caídas y fugas por todos lados eso es un pozo pero bueno si ni siquiera sabemos de manera oficial la ubicación de los pozos pues mucho menos sabemos las fugas y no está hablando de los grandes derramas en el océano sino de las pequeñas pero continuas fugas en cada uno de los 29 mil pozos y que están pues ahí tirando para los laditos contaminando mantos freáticos etcétera ¿no? entonces insisto no conocemos la ubicación pero tampoco podemos fiscalizar a las autoridades en saber qué se está haciendo con cada una de las fugas y ojo que esto era con Pemex ahora bueno si ni siquiera lo podíamos hacer con una pared estatal ahora ya veremos cómo nos va con las distintas empresas que entran al tema de exploración y extracción bueno nuevamente aquí un compromiso incumplido de la Secretaría de Energía en este caso dentro de la alianza por el gobierno abierto había prometido había comprometido a relojar la ubicación de los 29 mil pozos ese es un trabajo que bueno yo tengo yo he pasado yo he estado sistematizando esta ubicación y a la fecha tengo ubicado bueno los casi 800 campos o yacimientos de petróleo que es donde están donde están los pozos y de esta manera tengo ubicados aproximadamente 5 mil pozos digo de 5 mil a 30 mil hay una diferencia importante pero pero no lo es tanto en la práctica porque tengo por lo menos uno o dos pozos ubicados de cada campo y el resto de los pozos bueno están ahí alrededor y este bueno menciono esto porque es importante por ejemplo para entrarle a agua y a hidrocarburos tema desde luego que brinca es la fracturación hidráulica o el fracking el año pasado igual logramos detectar poco más de mil pozos que ya habían sido perforados desde el 2003 mediante esta técnica de fracturación hidráulica y bueno y que con la georeferenciación que ya tenemos de los pozos pues pudimos saber cuáles eran y en dónde estaban y estas regiones que están por acá son las regiones potencial las provincias geológicas que tienen potencial de hidrocarburos ¿por qué fracking? bueno cada pozo de fracking requieren perdón 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 aquí ¿por qué fracturación hidráulica? y agua bueno cada pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua para superforación pero la pregunta aquí bueno y sobre esto y sobre cómo impacta los posibles accidentes fugas etcétera todo esto está bastante documentado pero la pregunta que ahorita bueno quedé en el aire dentro del contexto en el que estamos es ¿y de dónde viene esta agua? no o sea porque sabemos que se contamina cuántos químicos se le agregan al agua se mezcla se inyecta presión se perforan las rocas etcétera pero ¿de dónde viene esta agua? y por acá Emilio Godoy tiene también la pregunta sobre la arena ¿no? que se ocupa en estas perforaciones ¿de dónde viene el agua? ¿de dónde viene la arena? o sea ¿de dónde vienen los recursos que se están utilizando? si esta agua que se ocupa fuera legal bueno tuviera los permisos legales requeridos tendría que estar debidamente registrado en el registro público de derechos de agua y contar con una manifestación de impacto ambiental pero ojo esto es el momento de la perforación esta agua sale y luego y se desecha o sea ¿qué se hace con esta agua que se desecha? bueno normalmente o se lleva algunas pozas que luego también pueden tener fugas o bien se lleva a algo que son conocidos como pozos letrina o pozos de inyección que básicamente es un pozo en alguna región cercana presumiblemente que se hace a grandísimas profundidades y ahí se inyecta toda esta agua y se pierde digamos para siempre o al menos para siempre dentro de esta era geológica entonces agua que se inyecta a 5 a 10 kilómetros de profundidad que sí en un periodo de miles de años volverá a salir a la superficie pero era agua dulce en este momento que se contamina y se inyecta a grandes profundidades y esta agua bueno genera sismos estos pozos de inyección son los que están generando los sismos lo que está pasando en Oklahoma lo que está pasando en Nuevo León etcétera estos sismos antropogénicos que son en su mayor medida causados por esta inyección a presión de agua de desechos y bueno aquí la pregunta que yo les decía bueno ¿de dónde viene el agua? pues bueno he hecho el ejercicio de preguntarle a la Secretaría de Energía o Pemex ¿de dónde viene el agua? y la respuesta es muy sencilla no pues me la trajo el contratista esto es algo así como si ustedes contratan una pipa de agua en su casa y yo les pregunto ¿de dónde viene esa agua? y me dicen pues no se me la trajo el señor de la pipa y el problema es que esto es lo que responde Pemex y lo mismo pasa con los permisos de descarga de aguas residuales Pemex y Sener argumentan ignorar el destino puesto que el agua es depuesta por el contratista es decir escudándose bajo un tercero no obligado bajo las leyes de transparencia entonces no tenemos acceso a saber de dónde viene esta agua ni a dónde se va y tocando el tema de descarga de aguas residuales bueno en todo el país cada uno de estos puntitos que aquí digo están muy agratados en esta mapita pero en todo el país hay 5100 permisos de descarga de aguas residuales ¿cuántos de estos permisos de descarga pertenecen a Pemex? 48 ¿qué podemos saber de estos permisos de descarga de aguas que tiene Pemex? y digo yo primero dije pues ahí voy a poder encontrar la ubicación de algunos pozos de inyección o algo así pero no ¿qué creen que podemos saber de estos pozos de Pemex? pues podemos saber que en Pemex van mucho al baño porque de los 48 títulos de permisos de descarga de aguas residuales 42 y 42 permisos y que amparan prácticamente la mitad del volumen descargado corresponde a servicios sanitarios dos corresponden a una planta potabilizadora dos a estaciones de compresión uno para una purga de tanques de almacenamiento de hidrocarburos de granajes aceitosos de llenado de descarga de almacenamiento de hidrocarburos estos son los permisos de descarga que tiene Pemex y les pregunto lo que ya decía y en donde están los permisos del resto de las instalaciones de Pemex o no cuentan con los permisos o son del contratista y nuevamente tenemos que considerar o sea tendríamos que saber cuáles son los nombres de la totalidad de las razones sociales que han tramitado estos permisos en caso de que así sea y también suponer que igual también hay un tráfico de permisos de descarga pero bueno por lo menos si buscamos directamente esto es lo que esto es lo que encontramos entonces pues que tenemos que hacer pues para poder gestionar el agua necesitamos información y datos abiertos ¿no? ¿cómo podemos generar estudios? ¿cómo podemos generar políticas? si ya vimos que los datos pues no están ahí precisamente para servirnos tenemos que también revisar los vacíos y emisiones de la CONAGUA en el registro de derechos de agua y en el caso de industrias extractivas pero que esto aplique insisto para todo el resto de los sectores pero por lo menos dentro de industrias extractivas tenemos que crear nuevas obligaciones de transparencia para la Secretaría de Economía y Secretaría de Energía que obligan a los concesionarios permisionarios asignatarios a exhibir todos los permisos que amparen el uso de los recursos que estén ocupando es decir no tenemos que estar duplicando las funciones que ya tienen otras dependencias vaya ni siquiera estamos o yo en este momento ni siquiera estoy hablando de ampliar el marco regulatorio en general sobre el tema ambiental simplemente de obligar a las empresas para estatales y privadas a exhibir donde está la documentación que ampare su correcto bueno el que están operando dentro del marco regulatorio existente pero para esto pues hay que crear nuevas obligaciones de transparencia porque si no las respuestas van en este sentido y bueno con esto termino la parte de la presentación y si quieren brincamos a la página para explicar un poquito en concreto ya el mapa sobre concesiones mineras nuevamente la página es esta cartocrítica.org para que oigan Emilio Bodoy periodista de la agencia Interpre Service es decir respecto a lo que mencionas de permisos de explotación de materiales petreos yo se me encontré dos de Pemex en la ficha venía el volumen autorizado no desear el extraído su ubicación pero nada más en el caso de los pruebas era mucho más difícil porque esa información no estaba tan desglosada hay unas preguntas rápidas respecto a estos permisos negros ¿cuál es tu hipótesis? ¿qué está pasando ahí? hay una explotación ilegal clandestina un tráfico de agua y respecto a las mineras ¿cómo cuesta el tráfico de permisos de agua? ¿qué hipótesis nos puedes adelantar al respecto? ¿alguien más? y bueno en realidad no puedo no puedo aventurar ninguna hipótesis sobre qué pasa con estos permisos que no logramos encontrar porque lo que tenemos es opacidad o sea el diagnóstico más bien es muy claro es opacidad cuando cuando no nos responde en el caso sobre todo de hidrocarburos que correspondía a la pared estatal y digamos cuando la propia autoridad se escuda en subcontratistas para negar la información porque el subcontratista no está obligado a abrir con las leyes de transparencia pues estamos en un vacío de información entonces digo aventurarme a decir son ilegales o son legales no tengo ningún dato que me permita decirlo lo que tenemos es un gravísimo caso de opacidad que ese es el que por lo menos ahora toca visibilizar y toca denunciar denunciar mediática y políticamente en el sentido y encaminado a lo que digo toca generar crear nuevas obligaciones de transparencia para lograr acceder a los datos que nos permitan saber que está pasando y sobre el tráfico de derechos de agua puede pasar todo tipo de cosas nuevamente o sea es algo que no está regulado y queremos pero quiero creer que en su mayoría muchas de las empresas mineras que están operando en un proyecto un proyecto minero que no tienen corta duración muchos de ellos y lo mismo para los pozos de fracking pues serán permisos muy puntuales o sea toman agua de algunos momentos y depende de las zonas si estás en zonas áridas pues evidentemente estás hablando de agua subterránea y si si se están acaparando la zona la gente perdón si se están acaparando el agua de la zona la gente de alrededor seguramente se estará dando cuenta y será algo que ya estén denunciando y o si están utilizando los permisos de agua del año anterior pues serán también ellos mismos los que puedan los que puedan decirnos y pues más información sobre los permisos es complicado lo que sí he visto lo que sí ha pasado es que en momentos donde el instrumento que ocupa la CONAGUA que publica anualmente en el diario oficial de la federación la disponibilidad de agua superficial y subterránea bueno por cuenca y por acuífero y ha habido momentos donde publica que hay un déficit de disponibilidad cero y negativa hay un déficit de agua y luego anuncia la secretaría de economía que va a crear una planta automotriz que se va a instalar tal cosa y mágicamente el volumen de agua requerido aparece publicado como disponible al año siguiente y el permiso se otorga entonces vaya hay desde malas prácticas en el tema de la medición estas mediciones de disponibilidad se hacen con una norma oficial mexicana obsoleta criticada cuestionada por todos los académicos y geohidrólogos y que obedece aparentemente como se ve también a cuestiones de mercado y de supuesto desarrollo entonces bueno los temas que pregunta son en realidad opacidad hasta que no haya datos no podríamos saber bueno yo quisiera comentarles un poco de la experiencia que nosotros tenemos nosotros sobre eso en la mina que está operando en terrenos de nuestro equipo que están sacando alrededor de 10 mil en el Ejío de la Sierra es el municipio de Tlaborlita en el estado de Durango están sacando alrededor de 10 mil o 12 mil galones por minuto y toda esa agua es porque ellos dicen que les estorba ellos argumentan que no es de laboreo la mina es porque les estorba no la utilizan ni la vientan entonces nosotros fuimos a Conagua para preguntarle de qué manera la podríamos hacer para cumplir con una de las cláusulas que firmaron con nosotros de que era que nos iban a dar agua tratada para uso agrícola entonces Conagua dice no hay nada a ellos no les sirve el agua la están tirando este pues funciona pero nosotros aparte nosotros le hicimos estudios al agua está 5 veces el contenido arsénico arriba de la norma la están usando así para uso agrícola para estas cuantas de Lala para darle forraje a sus vacas entonces ahorita lo que está haciendo Lala es utilizar toda el agua en la mina tienen sendada como no sé me atrevo a decir que 800 hectáreas y la han estado usando entonces en repetidas ocasiones que nosotros les hemos reclamado a ellos y al gobierno dicen a ver la mina dice yo saco el agua porque no me sirve y ahí está pero yo no sé quién ha hecho semilla de alfalfa ahí y crece eso ya no es mi cuestión y entonces los cuates los tricio que son los dueños de Lala dicen yo estoy comprando el agua yo se la compro a la mina pero cómo la vas a comprar a la mina si la mina no tiene concesiones ella no le vende el agua y así se echan la bolita uno al otro y la han estado usando a pesar de que el gobierno del estado de Durango nos juró y nos perjuró a nosotros que no iban a usar esa agua porque no podían usarla tenemos como 34 años de vida y nunca hemos tenido agua entonces para nosotros el oro realmente es el agua eso es lo que está pasando ahorita pero no nos dan ni una gota de agua a nosotros incluso hay cuatro ejidos ahí que nunca hemos tenido agua y nosotros le propusimos al gobierno que hiciera un mini distrito de riego y le diera el agua a los ejidos tratados pero no porque tienen que pagar el tratamiento y Lala no la está usando sin tratar ¿alguna otra pregunta? aquí tengo una bueno yo voy a decir aquí las preguntas que salieron en el chat de hecho nos están acompañando 13 personas de estos lados que si Manuel si puedes hablar un poquito más de la metodología cuánto tiempo tomó reunir la información con qué herramientas que hiciste el cruce y cómo fue la parte de virtualización dice aquí que si lo hiciste con Tableau que me imagino que es un programa si puedes comentar un poco sobre eso y que si vas a compartir la presentación con los y las participantes gracias ok pasando a las preguntas técnicas y me imagino de la comunidad de Tatera esta visualización se está hecho en Tableau otras están en ARGIS bueno en sistemas de información geográfica y la metodología fue básicamente lo que decía bueno uno compilar que fue un escrapeo que significa extraer a la mala los datos que son públicos y básicamente que podríamos considerarlo como no sé un hackeo cívico pero sobre todo más que para mí yo no sé esos conceptos porque el concepto de o por hacer hacer bueno hacking yo diría se considera tiene que ver con los derechos de autor no sé si lo que tú estás descargando tiene derechos de autor pues podría haber implicaciones legales pero si lo que estás bajando es información pública y que simplemente tiene algunos que otro candado un candado para tontamente o listamente puesto por las autoridades pero básicamente donde tienes un atrabo un impedimento torpe que no te permite acceder realmente a los datos y el escrapeo es información pública o en la hat es abrir el candado es jugar un poquito con los datos que de facto son públicos y entonces bueno primero es hay un escrapeo de los datos del Renda y posteriormente bueno la compilación de los datos de empresas mineras que esto fue mediante varios catálogos que también son públicos de la Secretaría de Economía aquí bueno vale la pena decir que había distintas alternativas sobre dónde conseguir datos y me fui por la que me daban para mí mayor certeza que eran unos directorios mineros de la Secretaría de Economía pero las otras fuentes que vale la pena siempre tener en cuenta para este tipo de cosas son el DENUE que es el directorio de entidades económicas no sé qué de INESI básicamente es un directorio que se genera durante los censos económicos donde se visitan todos los negocios todos los locales se les pregunta la razón social el giro de la empresa el giro está muy bien catalogado a diferencia de todo el resto de los catálogos bueno por eso lo que hace INEGI y INEGI no hace bien el catálogo de giros empresariales está existe una norma bueno un consenso internacional sobre cómo catalogar las actividades hay una especie de norma que INEGI sigue entonces ahí se agrupa la empresa Miner bueno el nombre de la empresa perdón el giro la cantidad de empleados hay una georeferenciación a veces incluso hay una página web de la empresa si es que el que contestó la conocía y existía y la dio en fin es un catálogo muy importante y otra fuente de información pero que probó no ser la ideal para este estudio era ver los titulares de las concesiones mineras y a partir de ahí generar un catálogo eso no lo hice porque bueno también sí lo hice pero me di cuenta que no era el camino porque muchos de los titulares de concesiones mineras son sorprendentemente nombres de personas físicas Juan Pérez y cuántos Juan Pérez voy a encontrar en el Redda y cuántos Juan Pérez voy a encontrar en los titulares de concesiones mineras entonces me iba a generar un montón de falsos positivos y no hubiera tenido manera de saber cuáles y cuáles no entonces eso lo acabé eliminando finalmente para hacer el cruce hay una herramienta sencillísima para bueno sencillísima pero luego viene una calificación manual una herramienta en Excel digo se puede hacer en otros programas no va a ser datos en SQL podría haber de otras maneras pero desde Excel lo pueden hacer con un plugin gratuito que genera Microsoft que se llama creo que Fuzzy Search o sea como búsqueda difusa es un plugin que se agrega Excel y te busca por aproximados y te genera un índice de similar similar itud similar 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 similitud perdón eso muy bien gracias un índice de similitud es decir te dice hay una coincidencia del 90% del 80% del 70% y ahí ya había una calificación manual o sea uno por uno ver si te hace sentido o no una vez con eso compilé los 400 y cacho de positivos que documenté y a partir de ahí vino la parte de de agruparlo y ahí no hay o sea este tipo de entre comillas inteligencia corporativa se llama sobre todo Google y buscar uno por uno quién es quién es la página la página de la empresa en el caso de minería el sistema integral de la administración minera el SIAM de la Secretaría de Economía tiene unas fichas sobre empresas mineras que algunas veces te dan buenas pistas pero también está desactualizado sobre a qué grupo pertenecen pero nuevamente tienes que ir visitando cada página y ahí sí es uno por uno en realidad la investigación en este sentido puede ser mucho más profunda ejemplos de este tipo de investigación los tiene otra organización que se llama Poder ellos han hecho muy buena investigación documentando documentando quién tiene el capital a qué empresa pertenece y ahí para más arriba y más arriba y más arriba hasta que llegamos a los Panama Papers donde acaba el dinero en paraísos fiscales cómo está todo triangulado cómo no podemos realmente acceder ni siquiera esta información entonces bueno en ese sentido aquí fue la investigación muy inicial simplemente de tratar de ubicar ciertos grupos como les decía para tratar de no tener estos resultados atomizados que dirían poco y frente a si logramos por lo menos a los grandes grupos ponerles a toda o a la mayor cantidad de concesiones de agua que tienen es decir bueno todos estos sí pertenecen a este grupo sin duda se me pueden estar escapando de los que están sueltos por ahí que ya no aparecían en ningún otro grupo pues puede o seguramente se me están escapando y en realidad corresponden a otro grupo minero que ya está por ahí nombrado pero no encontré la manera de relacionarlo o sea eso no es una ahí no hay una metodología más que uno por uno no hay otra pregunta no sé si quieres pasar en la parte de la mano si aquí hay dos otras bueno de hecho una pregunta mejor la dejamos tal vez para el final y una muy concreta dice el agua que afloran las mineras se la pagan a la con agua y está dando un ejemplo el ejemplo de Micare en Coahuila que aflora millones de metros cúbicos de agua en los tajos por la extracción de carbón para las carboeléctricas entonces ahí está la pregunta si se la pagan a la con agua no tengo la certeza legal pero mi entender es que no no se la pagan porque para que para que tuvieran que estar pagando estos derechos de agua con agua tendría que tener dominio legal sobre el tema y esto es un agua que la ley minera le ampara el título de concesión ampara el uso de esa agua y no menciona en ningún momento sobre el cobro de derechos acorde a la legislación en la materia entonces a mi entender es que no pagan un centavo y con varios colegas de análisis legal que he platicado pues entendemos lo mismo pero no tenemos un dato duro que nos permita con toda certeza decirlo pero bueno las oposiciones que si así es y bueno esto será breve en realidad es más bastante creo yo intuitivo aunque ahorita me dice Annette que me dice pues no todo el mundo le funciona igual esta parte de uso de las herramientas y entonces voy a enseñarles brevemente cómo se utilizan sobre todo cada quien puede acceder a estos datos y acercarse a su región y ver los datos de manera puntual no hace falta hacerlo todo ahorita sino más bien entender la funcionalidad que tiene esta plataforma aquí bueno aquí en la página como les decía en cartocrítica la estructura de la página pronto va a cambiar de nuevo y pronto va a cambiar pero por ahora está como como si fuera un blog hay distintos artículos o entradas o posts y en este momento aunque estos lo van pasando para abajo está aquí como el primer la primera entrada que dice concesiones de agua para las mineras si entramos aquí bueno desde la página principal que es cartocrítica punto org o punto mx o punto org o lo que le quieran poner van a entrar y aquí está concesiones de agua para las mineras y por aquí abajo está esta primer herramienta la visualización les muestro bueno rápidamente el artículo sigue para abajo hay un montón de análisis y datos pero vamos con el primero que es este y aquí tenemos cada puntito como les explicaba hace rato cada puntito es un título de concesión de agua otorgado a una empresa minera y el tamaño del circulito es el tamaño del volumen bueno un rango del volumen concesionado de agua y los colores hacen referencia a cada empresa minera acá tenemos un listado de todos los titulares acá vemos más o menos en el mapa nacional que es este momento lo que estamos viendo esto es más o menos es el uso del agua y por entidades entonces por ejemplo si le picamos a Chihuahua y nos cargan únicamente los datos de Chihuahua se actualiza este recuadrito que el total del recuadro es el 100% del agua concesionada en este caso en Chihuahua que vemos que Pondercel es ADCB y ocupa la gran mayoría y entonces y acá tenemos y se actualiza esta lista estas son las empresas mineras que tienen títulos de concesión de agua dentro de Chihuahua si regresamos al mapa nacional dándole un clic donde le hayamos picado antes era Chihuahua le volvemos a picar y estamos nuevamente en el mapa anterior por ejemplo si picamos a Grupo México entonces ahora el mapa nos despliega únicamente todos los títulos de concesión de agua que pertenecen a Grupo México y donde están ubicados y si ponemos el mouse o el ratón sobre cada uno de estos puntos vemos dentro de la cajita de texto que aparece el nombre del grupo minero esto es el grupo donde yo lo identifiqué el nombre del titular tal cual aparece en el Repda y el volumen de agua extraído estoy viendo que no sé por qué estoy usando la palabra extraído siendo lo que ya les conté que se ya trata del volumen de agua concesionado tengo que ser más preciso en fin entonces de esta manera podemos podemos ver ahora estamos viendo por ejemplo a Voltcorp y actualiza acá y nos presenta los puntitos nos dicen qué entidades está ubicado y si volvemos a hacer clic nos regresa al mapa nacional de esta manera pues podemos asomarnos sobre todo navegar con los datos y navegar por empresas y esto es útil para esto como ubicar alguna empresa que nos interese y saber dónde están y ahorita vemos otros mapas por acá bueno hay texto y análisis que ya podrán revisar cada uno y está bueno este mapa que es un mapa estático y aquí no me voy a meter y bueno simplemente ubica y describe los volúmenes aquí agrupados a diferencia del mapa anterior que que es abriéndolo en una nueva página a diferencia del mapa anterior que nos presentaba puntito por puntito aquí tenemos si hay muchos puntitos pero que en su conjunto bueno que tenían poquita agua concesionada bueno poquita es un decir y pero que tenían poca agua concesionada pero están todos en la misma zona este mapa está agrupando todo ese entonces presentándonos dónde están los focos por así decir como si fuera un mapa de temperaturas dónde están estas áreas que independientemente del número de títulos concentran un gran volumen luego por acá tenemos estas tablas estas tablas son descargables también pero aquí podemos ver jugar con estos datos por ejemplo podemos darle clic a Grupo México y nos abre que eso es lo que les había mostrado en la presentación o sea bueno sabíamos que todo Grupo México tiene 90 millones de metros cúbicos en 142 títulos y cuando empezamos a desagregar esta información entonces ya nos dice bueno qué empresas son las que están aquí está Grupo México S.A.B.D.C.B. que tiene Buena Vista del Cobre Acompañar la Industrial Minera México Industrial Minera de México Industrial Minera México Mexicana de Cananea Mexicana de Cobre el número de títulos y el número de volumen y así podemos ir viendo a cada una de estas empresas por ejemplo en el caso de Pondercel sólo aparece una razón social que tiene 21 títulos y 26 millones de metros cúbicos entonces bueno esta tabla nos permite navegar por así decir dentro de esta información y se puede descargar en las empresas hay un buscador por ejemplo puede que yo no sepa en esta derivación tan amplia y que son 400 y tantas empresas yo tal vez para no leer todo esto hay forma de buscarlo en concreto alguno por ejemplo quiero encontrar una pienso en en Hidalgo Minera Utlana o sea hay un buscador donde yo puedo ponérselo Minera Utlana y ya no tengo que buscar todo es una muy buena sugerencia no está y puedes o sea puedes descargarlo está un poco más técnico lo puedes hacer está en la lista que es descargable te descarga un archivo de Excel y dentro de Excel lo podrías realizar pero valdría la pena ponerlo como una función que lo puedas simplemente hacer no está a la fecha pero por ahí lo podrías resolver digo aquí podrías ordenar esto por orden alfabético por ejemplo digo no es o sea las respuestas no ahí y podrías ordenar esto por orden alfabético y o por volumen etcétera y entonces y y buscarlo un poco más fácil pero la realidad es que pues no no tiene la funcionalidad y luego acá abajo está otro mapa donde aquí podemos jugar un poco más en la parte geográfica este mapa también lo pueden abrir no puse aquí un link para abrirlo en pantalla completa luego le pongo pero en este mapa podemos nuevamente ver cada puntito es un título de de concesión de agua si le damos bueno si ponemos el ratón encima podemos ver el nombre de la empresa y si le damos clic tenemos todos los datos del título de aprovechamiento de agua del REPDA como el nombre el folio el domicilio registrado toda la información es pública el domicilio está dentro del REPDA de manera pública por eso yo aquí lo retomo y el volumen etcétera pero a su vez podemos aquí jugar con las concesiones mineras podemos activarlas entonces por ejemplo y podemos también saber de cada concesión minera podemos dar un clic y saber quién es el titular de la concesión minera también están las asignaciones mineras y hay datos de actitud minera hay datos de regiones mineralizadas qué tipo de mineral en un trazo muy burdo pero es el que se encuentra por la zona y podemos ver áreas protegidas federales y estatales podemos ver regiones prioritarias de Conavio las regiones terrestres prioritarias AICAS etcétera podemos ver ejidos y también saber el nombre del ejido y las regiones por lengua indígena entonces este mapa permite permite jugar de otra manera con la información y bueno está finalmente otra tabla con los datos por entidad cuántos títulos es el mismo formato cuántos títulos tiene qué entidad y qué volumen sonora en primer lugar con 107 millones de metros cúbicos concesionados en 202 títulos y podemos navegar la información bueno aquí internet nos está haciendo una mala jugada pero podemos aquí abrir listo ya está Sonora Grupo México Fresnillo no sé podemos abrir qué empresas de Grupo México están dentro de Sonora qué empresas de Fresnillo están dentro de Sonora etcétera y finalmente está este mapa por cuencas que ya lo ya lo lo habíamos gustado en la presentación y está esta tabla que hace lo mismo que es explicar y bueno o recorrer la información pero ahora vista desde el filtro de las cuencas qué concesiones de agua están dentro de la cuenca del río Nazas y dale conmigo aquí en fin y con esto concluiría mi presentación abriendo nuevamente el micrófono si hay alguna duda aquí está la pregunta forzosamente las empresas mineras tienen una condición de agua o las que no aparecen no tienen o solo no están dentro de sus datos nos podrías comentar cada cuándo se actualiza la base de datos la pregunta del millón y es la respuesta es la opacidad nuevamente es y todos los proyectos mineros que no aparecen aquí claro que es en agua ¿dónde están? la pregunta la compartimos pero puedo dar algunos datos y si bien hay cerca de 30 mil concesiones mineras no todas estas son proyectos mineros proyectos mineros la Secretaría de Economía reporta a veces poquito más a veces poquito menos pero reporta alrededor de mil proyectos mineros y con nombre y apellido ¿no? o sea ubicados en tal región tal empresa y cada proyecto minero puede ser una o varias concesiones y viceversa dentro de una misma concesión podría haber uno o varios proyectos mineros pero entonces bueno retomando hay por lo menos mil proyectos mineros activos y distribuidos en el país y pues no estamos viendo aquí mil regiones con agua simplemente hay 432 títulos encontrados y que muchos corresponden al mismo proyecto minero simplemente son distintos títulos entonces tenemos un faltante inmenso que conocemos ¿en dónde está esa agua? ¿en dónde está? tráfico de derechos de agua y múltiples razones sociales no están documentados y esto suponiendo insisto que tuviera para encontrarlos de esta manera estamos suponiendo que tienen permisos debidamente registrados en el RECDA cosa que tampoco necesariamente es así y sobre las fechas de actualización el RECDA la CONAGUA normalmente lo actualiza cada mes de manera interna pero digo las variantes de un mes a otro o de un año a otro en realidad son pocos desde luego hay y toca estar ahí encima revisándolo pero la bronca es la actualización o sea para la sociedad civil la bronca es la actualización de la información debido a la opacidad y desde luego el reto no es escrapearlo y el reto es abrir el camino legal para de manera pública poder acceder a estos datos siempre y todas las veces que sea necesario el gran reto está ahí escrapear los datos también es divertido pero sobre todo la parte de abrir ese camino legal y un tema importante con el RECDA y su actualización y su opacidad tiene que ver que cuando hay todas estas fallas muchos de los cambios que a veces se presentan de un mes a otro o de un año a otro si uno revisa los datos tienen más que ver con con que con agua va incorporando cosas que ahí tenía traspapeladas cosas que en medio va resolviendo entonces las va incorporando y y y eso tiene que ver insisto con la pésima gestión que hacen del mismo registro que ese es precisamente uno de los motivos por el cual no lo publican o sea o no lo publican de manera accesible porque todo el mundo podría ver que tienen un desastre por registro público bueno primero reconocer tu trabajo porque se ve que es sí de verdad es algo muy especializado y muy complejo entonces reconocerlo pero a la vez me queda la reflexión en torno a lo que decía el compañero de la sierrita y toda es que hacemos con toda esta información y con esta posibilidad de acceso a la información que no solo se remite a a lo que tú decías a lo económico ¿no? ¿quién puede acceder a esta información económica? pero además una vez que más o menos se puede tener esa información ¿cómo lo bajas y cómo lo aterrizas a lo que una hace? ya sea desde sociedad civil desde la investigación desde el periodismo desde los diferentes frentes ¿no? ¿cómo lo bajas y lo aterrizas? y lo otro es incluso desde esas habilidades técnicas tecnológicas que no todos todas tenemos por igual yo me declaro muy a tecnológica sinceramente y me voy a meter a revisarlo como un reto personal porque además el tema me interesa mucho pero además porque soy a tecnológica entonces tengo que hacerlo ¿no? entonces si yo que estoy en esos temas me cuesta trabajo y lo reconozco es ahora ¿cómo esta información la bajas y la socializas y se apropia con las personas que en concreto tienen dudas y necesitan hacer acciones concretas ¿no? pienso que es un reto ¿cómo cómo todo esto al final es decir bueno Lala está haciendo esto la minera está haciendo esto pero en las comunidades en los ejidos que lo están viviendo ¿cómo se accede a esa otra información? ¿no? desde la documentación de casos desde las estrategias de justiciabilidad y exigibilidad de derechos ¿no? pienso que es un reto ¿no? y pues hay que trabajar en ello ¿no? es que es solo una reflexión ¿no? no te vamos a cobrar la terapia ¿alguien más? bueno a esta reflexión te diría que en mi experiencia por ejemplo yo no puedo con este tema y con otros temas yo no puedo meterme humanamente a cada rincón del país y a cada uno de estos a decir algo entonces yo creo que me limito normalmente a hacer es dar unos atisbos de un análisis nacional de decir bueno esta es la situación este es el panorama así están las cosas a nivel nacional y pero presentar los datos desagregados o sea porque si yo me quedé en la nacional pues bueno ahí se cerró pero presentar todos los datos desagregados con todos los nombres y apellidos que eso es lo que quería decir en mi experiencia es la gente local sea periodista sean activistas de cada región los que los que se asoman y conocen estos datos y por ejemplo les voy a mostrar aquí en la misma página y es bueno con referencia al agua que seguramente es totalmente un tema de nuestro interés de todos los que estamos aquí y está este otro post que vale mucho la pena visitar bueno el mapa que se llama aguas nacionales y aquí dentro de la página todo esto es público y gratuito pueden entrar y consultar y aquí hay un montón de información sobre agua y estaban prendidas las cuencas las estoy apagando y por aquí están los aprovechamientos de agua vamos a verlos por tipo de uso y que es agropecuario generación de energía hidroeléctrica industria autoabastecida y público urbano entonces aquí tenemos el bueno vamos a abrir esto en pantalla completa entonces bueno aquí están todos los permisos de aprovechamiento de agua del red con todos los que están en el mar todos los que estaban ya veíamos en cualquier lado y de cada uno de estos nos podemos acercar también podemos dentro del mapa aprender otro tipo de capas que nos den algo más de referencia o la imagen satelital que ahorita está Google pero se pueden poner otros y podemos asomarnos y ver que por ejemplo este corresponde bueno déjame asomarme al que sea ejido progreso ejido Alberto Ramírez Celada Enrique Ramírez Celada Rubén Darío Ramírez Amero y Leonardo Ramírez Amero yo no tengo la más remota idea de quienes sean ellos pero estoy seguro que alguien del municipio de San Pedro en Coahuila de Zaragoza seguramente los ubica y aquí es cuando empieza esta parte de cómo bajamos los datos yo no tengo ni idea de quienes sean estas personas pero seguramente alguien de ahí me va a decir ah mira fíjate que es el cuñado del presidente municipal tal es el tal empresario ah ese desgraciado es no sé quién y ahí empieza la parte del contexto el contexto lo brinca lo brinda la gente de ahí y entonces lo que ha pasado en mi experiencia es que yo presento todos estos datos a nivel nacional y explico un poco pero los periodistas regionales retoman los datos lo mezclan con el conflicto que ha pasado en el ejido y se alimentan todas estas historias historias y más datos pero bueno aquí pueden encontrar los datos duros que les permitan afirmar al menos ciertas cosas por lo menos estos sí y de aquí para arriba seguramente mucho más agua mucho más destrozos mucho más tal pero así es como han cobrado algo de vida estos datos ahora pues desde luego que cuando hablamos de estos volúmenes de información pues sí sin duda toca tener ciertas habilidades para navegarlos y utilizarlos y el medio es internet aunque bueno el medio es internet para de entrada poder acceder aquí a esto pero una vez estando aquí pues se pueden exportar mapas y ya descargarlo bueno se pueden exportar la imagen para ya podértela llevar offline imprimirla y llevártela a algún lugar donde no hayas acceso a internet pero ese ha sido más o menos el camino una pregunta buenas tardes la pregunta es si tienes esa información en algún archivo de KMZ o KML para poder descargar la capa y poder utilizarla con el Google Earth a veces es un poco complicado tener internet en las comunidades entonces ese tipo de archivos sería un poco más fácil de utilizarlos o algún otro archivo que tenga que ver con vectores para cargarlo a la registra en algún momento por ejemplo los compañeros de Geocomunes pusieron en fricción el libre la capa de de todas las concesiones mineras del país entonces ya cuando uno la descarga y la carga a Google Earth pues ya puedes estar en campo puedes utilizarla de manera libre sin tener que estar conectada al internet entonces la pregunta es esa si te decía esta información la tuvieras en esos formatos para poder utilizarla sería más fácil manejarla del campo y en este momento todavía no pero hace rato te he mencionado que pronto la página tendrá un nuevo diseño y nueva información ahí ya está pensado el poder poner esta y otro montón de coberturas geográficas a disposición en formatos vectoriales que hay referenciados o de shapefiles que pueden ser KMZ etc en este momento no pero pronto bueno pues si no hay más si hay más preguntas allá en el ciberespacio dice Manuel tú has checado las coordenadas que da la Conagua en el RETA algunos que nos algunos que nosotros hemos checado están muy mal no corresponden con la ubicación real si descargan la presentación bueno habían preguntado sobre la presentación ya la tienen por acá entonces será disponible ya habíamos explicado esa parte antes justo la mala georeferenciación entonces dentro de la presentación ahí está la explicación pero la respuesta es sí claro hay un montón de títulos que están mal ubicados una persona pregunta por otros mapas que tienes ahí en el sitio de Carto Crítica que hay información sobre grupos indígenas y está preguntando o sea quisiera saber por favor si es información de Eckhart Wege o es elaboración propia o sea es la de Eckhart si soy yo es la de Eckhart y te felicitan muchísimo pues bravo muchas gracias Manuel muchas gracias a todos y todas que vinieron a quienes se conectaron les agradecemos solo que por YouTube no podemos mandarles chelas entonces nada más que están aquí mucho gusto por estar platicando un ratito más gracias hasta pronto